Una revolucionaria prueba molecular rápida y un respirador artificial de bajo coste son las primeras soluciones innovadoras de la ciencia e ingeniería en Perú para hacer frente a la COVID-19, que con más de 264.000 contagios acumulados, hace del país el sexto del mundo con más casos confirmados. Estas creaciones son las primeras en cristalizar de varios proyectos que han surgido desde las universidades peruanas, con financiación pública y especialmente privada, que ha dado fondos en cantidades sin precedentes. Así ha surgido Masi, un ventilador mecánico básico diseñado y fabricado en tiempo récord por un grupo de ingenieros de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cada unidad cuesta unos 5.000 dólares, muy por debajo del precio que el gobierno peruano pagó recientemente por un lote de 400 comprados a China o de los 125 que la patronal peruana, llamada Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Adquirió también en China para la Sanidad Pública. Ya están listos para comenzar la próxima semana a producir 200 unidades que servirán para paliar el déficit de estos equipos en el país, pues el gobierno está en una desesperada carrera contrarreloj por aumentar su oferta de unidades de cuidados intensivos. En febrero, al inicio de la crisis, en todo Perú había solo 276 respiradores operativos para pacientes de COVID-19. Masi cuenta con los tres modos básicos de ventilación artificial para un paciente en estado grave que sufre insuficiencia respiratoria y cuyo asidero a la vida es este tipo de aparatos. El respirador manual es presionado por un mecanismo al ritmo y fuerza que le marca un software, el mismo que es controlado desde una pantalla para determinar el volumen y presión de aire en función de las condiciones de cada paciente.